vean compas ese que va a ir de blanco es un policía esa camioneta como suburba va así como lo ven va checando al carrito que va adelante al busta aquí se te pegan así de un de repente no sabes ni que son pero son policías, mira ahora dice que dio vuelta ahí mira ese es un policía y así van checando a uno, checando a otro y se da la vuelta y se deja venir para acá y así van